buenas 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 me fijé en algo me cogí el tomo ahora va a ser que hay una he hablado un montón de ellos en directos normalmente la gente me ha preguntado está bien y todo esto y me he dado cuenta de que no he hablado de él en sí soy lo peor bueno la verdad es que la misión medianoche es la nueva serie salió vamos a medir a raíz del anuncio de que iba a salir de una nueva serie de televisión etc etc o sea esto viene a remufo de se aprovecharon de intentando vender más es lo que hay con cualquier tipo de conexión de cómics y cualquier cosilla de estas así que se aprovecharon de esto y sacaron una serie que recuperó al personaje después de haber pasado por muchas fases que básicamente el personaje en cómic es nace siendo un vigilante un poco más duro muy cercano al estilo batman o pulp si no quieres decir batman porque te sientes ofendido porque batman es batman y no es que no es batman después de esa época vienen los primeros cambios que no son el trastorno de identidad disociativa lo siento no no es así sino los primeros los primeros de lo que es el mundo místico después de todo lo místico empezaron a aparecer algún problema de personalidad que no estamos hablando ni identidad personalidad después de esto llegó más místico la cagaron convertir una especie de sangre de demonios se lo cargaron y volvió a la vida ahí ya venía con los problemas de el trastorno de identidad vino ahí estamos hablando de muy avanzado el personaje ya o sea no es al principio ni desde la creación no os hagáis ilusiones con eso después de esa parte pues que fue una cagada llegó más místico entraron más al casar con el tema de la identidad disociativa no funcionó demasiado bien llegó Warren Ellis volvió un poco a los orígenes más pulp del personaje más de vigilante más de investigación y cosas así y luego avanzó por ahí con su identidad y con su súper llegó Jeff Lemire y le metió el tema de lo convirtió en judío para la discrepancia para esas comparaciones en una saga muy larga excesivamente larga para lo que hace pero es Lemire y a partir de ahí entraron pues entre lo familiar los trastornos infantiles que produjeron todo esto o sea estamos hablando de todo esto que visteis en la serie que es desde el principio es relativamente reciente casi todo y cuando acabó todo esto ya tenemos el problema mental ya tenemos el problema de que es judío frente a un dios egipcio llegó el momento de hacer el gran momento y todas estas cosas bueno pues la nueva serie y así es como llegó este cómic esta serie de cómic que es la misión media noche de acuerdo después de haber hecho de todo pues Mark Spector básicamente son portadas de Steve Faknivel que son una pasada vale está genial las portadas luego el interés cuando ya os digo que muchos os vais a sentir decepcionados con el dibujo porque no es el típico dibujo de cómic de escuelas norteamericano es un dibujante que yo había visto en algún otro lado a mí me gusta para otras cosas para aquí no me pega demasiado pero es un dibujo lleno de mucha línea con una influencia que yo diría que te llega del manga o por lo menos diría de esa línea vale tiene sus cositas la verdad es que el traje clásico hago una modificación volvemos a que es muy clásico a composiciones de página no hay grandes cosas es dinámico está llena de línea toda la serie mucha acción hay algunas páginas bastante chulas pero realmente os voy a decir algo que no es ninguna bomba en cuanto a dibujo os lo digo en serio aquí empezar un poco ya os hablaremos ahora de todo esto pero una de las cosas que siempre suelo decir es que el dibujo en ciertos momentos para lo que sea funciona aquí mientras que me parece oscuro y me parece que está bien la línea dinámica no le va a mal yo creo que podrían haber encontrado cosas bastante un poco más potentes más convertir un héroe callejero y tiene muy poquito de todo ese detalle es un dibujo muy limpio quizás para esto un trazo es una línea mucha mucha línea muy ya os lo digo cinético pero le falta un poquito de esa suciedad que pueden arte a otros otros autores a lo digo que pero fuera de todo eso tiene cosillas que no está nada mal pero vamos ya os digo que yo creo que podría haber sido bastante mejor el dibujo podría haber mejorado cuando por ejemplo tienes y me hace estos pedazo de portadas quiero decir tú ves esto esto sí que es más parecido a lo que podríamos haber esperado el caballero luna en su nueva encarnación pero bueno quiero decir que estas cosas son un poco ya a lo que toca la historia en la misión de media noche es el dibujo del guión de yed maca y el dibujo de capucho o capucho no lo sé bueno toda la historia es después de todo el lío todos estos problemas que tenemos de identidad abre una misión una especie de yo que sé cómo decirlo aquí en españa pues ahora veremos una iglesia que abre directamente o una parroquia para que vayan a pedir la ayuda porque él es básicamente el puño de consul esto viene después del área de consul de los vengadores que no recomiendo leer a nadie porque porque lo siento es una parroquia pero la resumo muy poquito con su después de haber sido echado o no permitió entrar en su personaje o su avatar o lo que queráis dentro de los vengadores de la piedra que se clavó jasonaron se enfada y decide que tirar las cosas a su manera así que le dice a su puño tienes que conseguir todos los objetos de esos vengadores de la de piedra es el poder de espíritu de venganza de pantera negra el martillo de thor y todas estas hostias que ocurre pues los roba gana porque es la polla básicamente hace un batman en la torre de babel consigue vencer a todos los vengadores porque él sabe cómo hacerlo se lleva los poderes llega la nueva era de consul todo muy egipcio y se va cuando le vencen y descubre que está mal etc etc y con su caben cerrado ya está esto la ley de consul y ya está o sea y seamos sinceros es horrible es penoso pero a la gente le canto no porque ahora es que no es la polla no lo es y ya está hacer eso es como aparte de petarlo de subirle el nivel es estúpido porque son personas que no han encajado ahí pero bueno como ya os he dicho ha pasado por fases místicas en este caso por ejemplo pero jet mackay aquí lo que hace es justo al contrario bajarle a nivel suelo esa misión de medianoche esa iglesia ya os digo la hace para ayudar a gente se sienta y espera que le vayan con problemas y en un barrio decide un barrio de cogerlo y protegerlo él toda esa gente de repente son sus viajeros de vampiros de alimañas de muchas cosas aparecen pues varios antagonistas de hecho dos líneas mackay no es estirarse ni hacer un año en seis números ya sabes las dos líneas ya sabes que es el enemigo ya sabes para dónde va todo ya conoces todo y funciona que ocurre hace algo muy importante te reduce a tres putas viñetas la era de consul te la explica te la deja clavada y te dice a todo por culo seguimos por esto no me interesa nada de las fronteras que han hecho antes o sea tengo todo bien claro y lo más importante esto tenéis seguro en estos números existe la identidad disociativa la tiene tiene nada de hecho tiene una psiquiatra y lo más importante es que tiene esas identidades identificadas y está vale las tiene controladas medicadas y empiezan a hablar de ese trastorno de identidad disociativa que volaron tanto en algún momento a sobre todo como la llama michael bendis y lo que potenció tanto charlie houston y lo cambia max vermis ya ni os cuento lo que eso y deja básicamente el personaje en lo más pretérito un vigilante callejero en el que existen cosas místicas relacionadas con todo eso más cercano a su época más o menos inicial es entretenido es rápido se lee muy bien y recupera lo que era ya os digo que merece la pena mola si te gusta el caballero luna si esperáis encontrar de la serie olvidados completamente porque me parece en nada de nada si esperáis ver al de la era de consul lo mismo si esperáis ver al a las personas las locuras de jeff lemar tampoco esto está más cerca para que lo entendáis de lo que podría ser de aquellas números que hizo warren ellis brian booty culen boom aquella mis serie que reinició el caballero luna hace ya muchos años y un poco más de moynch y todo esto vuelve a lo clásico es un personaje es un vigilante vigila el barrio y la verdad es que mola ya os digo lo único problema podéis tener pues ese dibujo no es quizás el más adecuado para un personaje más callejero quiero decir a ver barman ha tenido peores dibujantes y ha funcionado en este caso es quizás lo que yo digo que igual le habría interesado algo un poco más sucio es muy limpio es un dibujo muy muy limpio y eso le parece parecer algunos puntos sí que hay una cosa que me encanta el hecho de que vuelven a no hacer la tontería de separar al señor luna aquí más respecto el personaje que inició todo que es el que nació es señor luna y es el caballero luna sus personalidades van a parte de todo eso o sea volviendo a todo lo original olvidándose de todo lo demás es que es un puto caos de una locura y que os puedo decir que algunas que tampoco me han hecho excesiva ilusión me gusta mackay pero es muy conciso es muy rápido y con todo este tipo de cosas normalmente aprovecha cosas que le gustan a los personajes ha añadido detalles el hecho de que la duerme en un sarcazo egipcio o que aparece la mística de la recreación mete un poquito de mano más a lo que es el tema de consul la región la verdad que funciona bastante bien es un buen cómic luego ya el tema del dibujo ya os digo que eso está muestra y Gracias por ver el video.